Buenas, bienvenidos al vídeo cosa aficionado, hoy os traigo un nuevo tutorial de cómo descargar este programa, la agenda MSD, vale, es una agenda en el ordenador, simplemente la puedes unir, complementar, vamos, con la cuenta de Google y también con el teléfono móvil, si utilizáis el móvil con Google, la cuenta de Gmail, y bueno, nada, sirve, pues, eso, para ponerte fechas de, yo que sé, el médico a las 4 y media, tal día, o aniversario de no sé qué tal día, cumpleaños de mi amigo Juan, yo que sé, por ejemplo, tal día, de mi amigo de Cacha, y bueno, se descarga de la siguiente manera, vale, os dejaré esta página web en el link, vais a él, saldrá esta página, bajáis aquí abajo, pim pam, pim pam, y llegáis aquí, enlaces, vale, aquí tenéis que, bueno, hay dos opciones, una que es para instalarlo en el ordenador, tal cual, y otra para que sea portable, para que te lo puedas llevar en un pendrive de cualquier lugar a cualquier lugar, yo voy a enseñar cómo instalarlo, bueno, que será igual, cómo instalarlo en el ordenador, vale, por ejemplo, le dais a Mega, vale, podéis darle a cualquiera, y tendréis que esperar, pues, 12 segundos, 13 segundos, no sé cuánto hay que esperar, pero bueno, yo voy a adelantar el vídeo, bueno, veis, ya le dais a Download, y es una descarga muy rápida, pero bueno, bueno, yo como ya lo tengo descargado, lo voy a parar, vale, y nada, y se os descargará un archivo WinRAR como este, en el botón que tengáis para que se descargue, vale, yo lo tengo en el escritorio, lo extraéis con el programa WinRAR, y os pedirá esta contraseña, vale, la contraseña es esta, la de la página web, vale, la copiáis, la pegáis, ok, se descargan tres archivos, estos dos son publicidad, vale, de la página web, y aquí es el importante, os metéis, y le dais a este archivito, a ejecutar como administrador, le dais clic en Siguiente, aceptas el acuerdo, Siguiente, Siguiente, aquí es donde se instalará, yo, sinceramente, lo dejaría donde está, Siguiente, creáis o no, un icono en el escritorio, lo que queráis, Siguiente, y bueno, instaláis, vale, yo como ya lo tengo instalado, vale, no me va a pedir la licencia, ni nada por el estilo, pero vosotros, como lo acabáis de instalar, vale, os pedirá, pues que si queréis una versión de prueba, si queréis, tenerlo unos días, o ya tenerlo completo, vale, pues si le dais a tenerlo completo, os saldrá una imagen como esta, la que estáis viendo ahora mismo en pantalla, vale, en esta imagen, como veis, lo que tenéis que hacer es darle al clic de desbloquee el programa, vale, luego, al darle os saldrá esto, más o menos, donde tenéis que poner Name, y Serial, vale, que es lo que sale aquí, veis, pone Serial, vale, copiáis esto de aquí, y lo pegáis ahí, donde sale Name y Serial, vale, le dais a desbloquear, y nada, enhorabuena, el programa ha sido registrado satisfactoriamente, aceptáis, seguís, y nada, aquí le dais a desactivar, simplemente, y nada, ya tendréis la agenda MSD Soft, ya completa, full, de 2014, la última versión, y ya, para que la disfrutéis, bueno, espero que os haya gustado el vídeo, comentar, likes, favoritos, todo ese tema, y nos vemos en el próximo tutorial, hasta la próxima, chao. ¡Gracias!